Los bomberos de Matagalpa están a la espera de recibir tres nuevas unidades, pero muy diferentes a las que comúnmente suele tener la benemérita institución. Dos ambulancias, ¿verdad? Estas dos ambulancias están en los Estados Unidos todavía, pero ya es un hecho de que van a donarlos. A finales de noviembre vienen dos ambulancias más. Esto es donado por los bomberos de Guppertal, Alemania, por un hermanamiento que tiene la alcaldía municipal entre las dos alcaldías. Los bomberos de Matagalpa están entrenados para brindar primeros auxilios en cualquier circunstancia. No tenemos un medio adecuado para trasladarlo, para que él sienta confianza. Y tenemos solo la unidad que ustedes ven, que es un medio que los ayuda a salir en cuanto no más, para darle un traslado adecuado. Que es un servicio prácticamente que solicita bastante nuestra ciudadanía. Pero ahí con nuestro ingenio, con nuestra capacidad y querer ayudar también, nos la ingeniamos con una unidad que tenemos, que no es exactamente para ellos, sino que es para otro tipo de actividad. Es por eso que los bomberos especialistas en primeros auxilios tienen buenas expectativas sobre la venida de las primeras ambulancias en la historia de la institución. Porque nosotros tenemos un médico que es nuestro comandante ahora, y tenemos paramédicos, tenemos equipo personal preparado. Cómo extraerlo de un vehículo en el cual están demasiado apretados, consiste en un traslado inmediato. Cuando no tenemos los medios para extraerla, usamos medios de fortuna. Tal vez no somos como bomberos de otros países que hay bomberos de una sola especialidad. Nosotros estamos exentos de eso. Entre las últimas donaciones recibidas por los bomberos de Matagalpa figura una unidad cisterna, especialmente diseñada para intervenir en accidentes de tránsito de gran magnitud. Esto es, solo encendemos el motor, ponemos los latiguillos, hay que cortar o hay que separar. Aquí lo tienen, es un equipo que los vino de los bomberos de Alemania. Con las nuevas ambulancias también llegan nuevos gastos. Según las estimaciones, en cada salida de estas unidades se invierten cerca de 100 dólares. En nosotros no cabe decir no tenemos tal cosa, entonces nuestra habilidad es servir. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.